¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente. Mi nombre es Alejandro Cepeda Suárez. Soy parte del equipo de ingeniería avanzada de Solid Servicios, el único representante de SolidWorks en México y Latinoamérica, galardonado con el premio de servicio de suscripción Elite por The South Systems. En el SolidTix del día de hoy vamos a ver y aprenderemos a cómo crear una plantilla dentro de SolidCamp. Muy bien, lo primero que haremos entonces será crear una geometría nueva. Selecciono esta línea, por ejemplo. Después tengo que seleccionar la herramienta herramienta. Después verán que podemos arrastrar todos estos datos de herramienta o no. Esto ya es selección de cada quien. Va a depender mucho del tipo de proceso que estemos haciendo, pero para este caso vamos a cargarle una herramienta para que la plantilla quede bastante llena de datos y ya simplemente me concentre en ciertos puntos y generar esa operación de manera más rápida. Ok, entonces selecciono mi herramienta. Para este caso seleccionaré la herramienta de 10 milímetros de diámetro. Ya tengo sus datos de velocidades cargados. Confirmo la selección. Aquí en niveles, igual este, como puede que la pieza esté un poco más gruesa o tenga menos profundidad de corte, lo vamos a dejar así en cero. Este es uno de los datos que sí vamos a tener que actualizar cada que lo utilicemos. Después vamos a tecnología. En tecnología revisaremos sobre qué lado va a estar trabajando la herramienta. Yo necesito que esté por la parte externa. Aquí esta operación yo la necesito para que sea de desbaste. Tengo que le dejaré 0.2 de milímetro sobre la pared para que realice ese desbaste. Sobre piso no me interesa por el momento. Las pasadas de corte las pasadas de corte las dejaremos en un milímetro. Igual este también puede variar dependiendo de la herramienta. Podemos meterle más, menos. Eso ya depende mucho de la herramienta que vayan a utilizar. Necesito que haga una pasada de acabado para que retire este punto 2 sobre una sola pasada. Igual puedo designarle que lo haga por varias pasadas, pero para este caso no es necesario. Le daré una extensión de 3 milímetros. ¿Esto para qué? Esto para que me elimine la línea que se queda marcada en donde entra la herramienta. No sé si muchos la han notado, pero en este punto usualmente deja como una línea. Esto es para que no se quede marcada y tenga un acabado mejor. Nos vamos a entradas. Aquí vamos a cambiarla a normal. Podemos utilizar las otras opciones también, pero para este caso utilizaremos la de normal. Una vez que hacemos toda esta configuración, en la parte superior de su ventana de operación tenemos esta parte donde vamos a guardar esta plantilla. Le damos en guardar plantilla. Aquí les van a aparecer todas las operaciones que tengan cargadas como plantilla y puedan utilizarlas posteriormente. Para este caso le voy a designar el siguiente nombre. De este modo yo tengo un orden y puedo estar seleccionando las operaciones de manera rápida. Ya que le asigno un nombre, la identifico rápido y ya sé qué es lo que está haciendo con el tipo de operación. Que sería 2.5 milímetros, puede ser HCR, HSM, un drilling, un cariado. Aquí esto les va a ayudar mucho para poder seleccionarla y sea más rápido también. Una vez que le asigno el nombre, le doy en OK. Ya tengo esa plantilla guardada. Me saldré de la operación sin calcular ni nada. Si pueden ver aquí no tengo esta operación cargada. Ahora lo que voy a hacer es cargarla. Le doy clic derecho a la operación que ya tengo creada. Voy a agregar una operación desde plantillas. ¿Qué operación? Voy a agregar la de Desconacabado. Muy bien. Cuando hacen esto les va a abrir esta pantalla. Esta les va a permitir seleccionar lo que es su sistema de coordenadas. Les va a permitir seleccionar la geometría. En caso de que ya tengan geometrías cargadas las pueden utilizar desde aquí. O definirla. Por ejemplo, si yo le doy en definir. Me abre el menú de editar geometría. Donde yo puedo agregar esa geometría. La agregaré. Sé que es una operación de perfil. Por eso yo selecciono esta geometría. Después les pregunta cuál es el nivel superior y la profundidad total. Entonces, aquí ya me está marcando que el 0. Que está marcando mi 0 y mi sistema de coordenadas. Desde ahí va a comenzar a bajar. Y su profundidad total es de 16. Está tomando ya por default la profundidad de la pieza. Y ya una vez que nosotros tengamos estos datos llenos. Le doy en ok. Y ya me abre la operación. Con ver, aquí ya está la operación con su geometría cargada. Tenemos la herramienta seleccionada con sus datos de velocidad de corte y avance. Tenemos que, podemos aquí agregarle la profundidad. Y si yo se la quiero agregar desde aquí. Simplemente selecciono Profile LED. Vemos que es 16. Como lo dijo. Después tenemos en Technology. Como pueden ver también está la configuración que dejamos. Al igual que en las entradas y salidas. Tenemos otro método también el cual podemos abrir esa plantilla. Vamos a calcular y salvar esta. ¿Ven? De esta forma. Rápidamente tenemos el programa para realizar este. Este maquinado. Ya revisamos el primer método para poder agregar y cargar estas plantillas creadas. Ahora vamos a hacerlo de otra manera. Vamos a crear una operación como tal. De Profile. Una vez que se arroja esta ventana emergente. Tenemos aquí esta opción. La cual es Cargar. Plantilla. Muy bien. Nosotros damos clic sobre esta carpetita. Aquí nos va a arrojar la ventana donde tenemos toda la lista de nuestras plantillas creadas. Como les comentaba. Pueden ser de Drilling. De HSM. De HCR. De HSS. Tenemos una infinidad de opciones. Utilizaré la misma que utilicé en la operación pasada. Le doy en OK. Ahora. En la operación pasada. Con la forma que agregamos la plantilla pasada. Nos arrojaba una ventana pequeña donde definíamos el sistema de coordenadas. Definíamos la geometría y las alturas. En este caso no. Tenemos que hacerlo de la manera como comúnmente lo hacemos. Seleccionamos el sistema de coordenadas. Desde este punto. Creamos la geometría. En la cual vamos a estar trabajando. Ya la parte de herramienta. Pues ya lo omitimos. Ya que ya está cargada. En niveles. Asignamos el nivel inferior. En Technology. Ya tenemos también todos los datos cargados que necesito. Al igual que en las entradas y salidas. Ahora simplemente le doy en salvar y calcular. Y de esta forma también puedo cargar las plantillas que yo creo. Y como pueden ver. De esta manera yo puedo agilizar todo mi proceso de diseño de toolpacks. O operaciones de maquinado. De esta forma evito. Estar cargando cada vez. Herramientas. Velocidades de corte. Velocidades de avance. RPM. También puedo omitir la parte de. Dejar sobre material en la pieza. Cuantas pasadas de acabado le quiero dar. Esto funciona para las operaciones en general. De solid cam. Les puede servir para drilling. Face mill. Pocket. Profile. Hcm. Hcr. Y tienen bastante aplicación. En este caso utilizamos una pieza. La cual es una pieza 2.5D. Y es muy común en la área de manufactura. Esto ha sido todo. Espero y les haya quedado claro el tema. Les recuerdo que pueden hacernos saber cualquier duda. O comentario sobre el video. No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook. Donde encontrarán más tips. Videos y noticias acerca de Solidworks. Mi nombre es Alejandro Cepeda Suárez. Nos vemos en el próximo video de Solid Tips. De Solid Servicios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!